Por primera vez llegan los bolos al Festival de Festivales, un deporte que poco a poco se ha ido metiendo en el corazón de Colombia y sobre todo en los niños. Para esta primera edición del Baby Bolo llegaron 56 deportistas de 4 departamentos de Colombia. Entonces para nosotros lo más importante es que el niño pueda cargar una bola y tenerla en su mano y ya con eso empezamos el proceso. El niño puede tener 7, 8 o 9 años para iniciar. El hecho es que en ese momento él pueda hacer un buen desplazamiento con la bola en la mano y poderla soltar libremente. Los deportistas que están en la categoría entre los 8 y 14 años se han enfrentado en clasificatorias individuales, doblex mixtos y este 17 de enero serán las finales desde las 10 de la mañana. Lo que queremos es implementar una escuela de bolo gratuita durante 3 meses y el ánimo es precisamente generar como esa pasión y el amor por nuestro deporte. Y aprovechar también para decirle a los medios que estamos aquí listos para recibirlos porque queremos también darle visibilidad a nuestro deporte. Con el ideal de que cada vez crezca más el interés por los bolos, desde la federación crean estrategias pues para esta competencia con 39 varones y 17 mujeres provenientes de Cundinamarca, Antioquia, Quindío y Rizaralda, los que se dan cita en la bolera suramericana de la unidad deportiva de Belén.